Buenos días, bueno como lo adelantamos antes, el tribunal se ha reunido con los nuevos comisionados de la unidad fiscalizadora. Me encuentro con el abogado Kelvin Aguirre, él es uno de los comisionados. Ya luego de estas reuniones, así en primer término para que la gente entienda cuáles son estas conversaciones que ya tienen al nivel con el pleno de magistrado del tribunal. Sí, gracias, buenas tardes por la oportunidad de dirigirme a esta enorme audiencia de HCH. La reunión consiste en que como la unidad fiscalizadora está adscrita al Tribunal Supremo Electoral, pues venimos a definir todo lo que es el aspecto administrativo, establecer una ruta crítica y un plan de acción de la unidad para que pueda funcionar óptimamente. ¿Bajo qué presupuesto van a operar, de cuánto es? Bueno, preliminarmente se ha hablado con los magistrados que está en un presupuesto que sirve entre 43 y 48 millones. ¿Cuánto es el salario de ustedes, abogado? Bueno, según la ley es el mismo de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral y es importante destacar que el salario es en base a las responsabilidades. No se le puede pagar a alguien algo un poco bajo salario conteniendo estas grandes responsabilidades que hemos asumido hoy. ¿Entre cuánto está ese salario? Está oscilando entre 80 mil a 90 mil empiras. ¿Cuándo y dónde operará la unidad fiscalizadora? Según se nos ha dicho, aquí en el Tribunal Supremo Electoral hay un espacio disponible y queremos aprovechar los recursos del Estado para evitar mayores erogaciones. ¿Todo recurso, toda erogación para mantener la unidad fiscalizadora sale del propio presupuesto del Tribunal Supremo Electoral? Así nos han informado que sale del presupuesto del Tribunal Supremo Electoral, es correcto. Abogado, y estamos a pocos días, estamos exactamente a 178 días, meses que nos separan. ¿Van a poder ustedes, poder fiscalizar los fondos, los recursos que utilicen para las elecciones generales? Sí, estamos a contrarreloj, por eso es lo que hemos hablado, hacer una ruta crítica, priorizar en los niveles electivos, donde consideremos que sean más sensitivos y lógicamente trabajar en el reglamento operativo de cómo va a funcionar la unidad, contratar al personal lo más pronto posible para que podamos funcionar últimamente y darle una respuesta pronta a la sociedad hondureña. ¿Cuánto personal van a contratar la unidad? Pues ahorita hemos hablado preliminarmente de que contrataríamos unas 30 personas. ¿Para operar toda la unidad? Para operar la unidad, en lo que resta del año. Y no tengo la obligación de preguntárselo, porque ayer en el Congreso Nacional dijeron, bueno, y lo dije yo mismo, se repartió el pastel, un nacionalista, un liberal y uno del Partido Libre. ¿Usted representa interés al Partido Nacional? No, no, yo actúo de la mayor independencia, como siempre he estado en mis más de 12 años de ejercicio profesional, yo me postulé por iniciativa propia mía y obviamente se resulté electo gracias a Dios y yo voy a responder únicamente a Dios. ¿Se siente comprometido con este desempeño que va a tener aquí en la unidad? Digo porque la Maxi los está vigilando. Sí, es un alto compromiso que hemos asumido, pero consideramos que lo vamos a cumplir y esperemos que siempre exista sabiduría social para que nosotros podamos cumplir con ese cometido que se nos ha designado. Muy bien, él es el abogado Kelvin Aguirre, uno de los comisionados de la unidad de Política Limpia que esta mañana han conversado ya con los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Ellos ya están listos para comenzar a trabajar, obviamente con el apoyo del Tribunal, de los mismos partidos políticos de la Maxi para hacer de este próximo proceso un proceso más limpio, más transparente. Desde el Tribunal Supremo Electoral, con ustedes compañeros, buenos días.